Música Y él se dio cuenta que todo era una simple visión Pero desde esa noche en adelante el payaso se dedica a enseñar el amor del señor al mundo entero Y hablándoles de su palabra con muchas payasadas Espero que les haya gustado Música Estaba en medio de un descanso con su corazón vacío La rosa al observar a su alrededor y el con todo desolado Música Música Tantas pruebas, tantas circunstancias Y hay cosas que no entendemos Yo perdí un matrimonio Estimando mucho, mucho tiempo Reclinando la dios Música Música Comenzamos Música Música Música